Reciclar es un compromiso de todos en Isagen, somos conscientes de la importancia de gestionar los residuos de manera eficiente, ordenada y con responsabilidad ambiental. Dentro de nuestras instalaciones contamos con puntos ecológicos que nos permiten clasificar los residuos para su reutilización o transformación. Moisés Caicedo es operador de residuos de la central y nos comentó en qué consiste este importante proceso. Primero que todo siempre nos dirigimos hacia el acopio, hacemos el prealistamiento del carrito recolector, siempre y cuando qué residuo o qué sustancia vayamos a sacar de cada punto ecológico, en este caso es el reciclaje, entonces nos vamos al alistamiento de las bolsas verdes. En el campamento del Cederal nos encontramos con 12 puntos ecológicos, los cuales todos tienen su caneca color verde para lo aprovechable, para todo lo que se genera acá en el campamento, todo lo que generan los usuarios, sea depositado en esta caneca para darle el manejo adecuado y así disminuir el aumento al relleno sanitario. Al interior de las oficinas encontramos gran cantidad de papel y cartón, por eso contamos con un punto ecológico destinado especialmente para la recolección de este tipo de material, de igual forma podemos hallar un contenedor especial para las pilas y baterías. Aquí nos encontramos en el punto de acopio del casino, donde he sacado todo lo que llega de los productos, las cajas, todo lo que se pueda aprovechar que sale del casino. Finalmente llegamos al cuarto de almacenamiento de residuos, también denominado punto de acopio, lugar que alberga todos los materiales generados en la central. Allí Moisés reclasifica cada uno de ellos para que posteriormente sean retirados por una empresa externa. Bueno, este es el punto de acopio y este es el proceso que hacemos nosotros a diario para dar la buena clasificación y el uso adecuado de cada residuo generado en el campamento del Cedral. Bueno, este es el recorrido que se hace acá todos los días para el proceso del reciclaje, de todo lo aprovechable que he generado en el campamento del Cedral. Y este es el manejo que se le da todos los días, el uso adecuado de lo aprovechable. Música Música